Este es el lago de Galilea, también se llama el lago de Kineret, y este es el fuente principal, fue el fuente principal del agua para Israel hasta hoy en día de hecho, pero hay un problema. Bueno, este es el canal principal que lleva el agua del lago de Galilea hacia todo Israel del sur, este fue construido en los años 60, y por años aprovechamos este fuente, el lago de Galilea, que es pequeño, y lo que pasó con la sequía continua y con el incremento en la agricultura y en la industria y en la población, pasamos de 600 mil habitantes hasta 68 años, 8 millones hoy en día, las necesidades están creciendo y la oferta del agua está bajando. Y llegamos a la línea roja, ¿qué hicimos? Inventamos otra línea roja, es un invento nuestro, y ¿qué pasó cuando llegamos a la otra línea roja? Inventamos otra línea roja. Hasta que llegamos a un fondo, tocamos el fondo y dijimos, no más, no podemos seguir así. Este fue algo como hace 8 años, y había que tener una solución. Así no podemos seguir sacar agua del lago de Galilea e inventar otras tiñas rojas que no impresionen mucho la naturaleza. Y había diferentes ideas. Uno fue importar agua en barcos, como petróleo. Otro, alguien, un genio, tenía la idea de importar un iceberg, un iceberg de la Antártica, y llevarlo con barcos hacia, no fue real. Por fin optamos por desalinización. Y ahora voy a abordar las diferentes opciones, y la razón que estoy contando todo esto no es para que ven qué bueno es lo que pasa allá. El propósito y la idea es cómo podemos compartir toda esta tecnología, todos estos conocimientos, toda esta experiencia que adquirimos en Israel con Panamá. La decisión tomada en Israel hace 8 años fue construir plantas de desalinización. Voy a ser corto. Hoy en día tenemos 5 plantas de desalinización, 4 en las orillas del Mediterráneo, y otro en el Mar Rojo, Elat, en el sur de Israel, una ciudad turística de 50 mil personas y cientos de miles de turistas durante el año. Y 100% del agua de Elat de esta ciudad viene de desalinización. En Israel misma 40% y podemos jugar con este. Si hay más lluvia, el agua es un poquito más costoso, pero cuando hablamos de agua, el precio siempre es importante, pero de hecho, agua necesitamos, agua es vida, no es algo de lujo, no podemos no tener agua. Entonces hoy tenemos 5 plantas de desalinización, uno de ellos es el más grande del mundo, de hecho, también el segundo, también es el más grande del mundo, que está en Israel, y aporta algo como 40%, como he dicho, podemos más, podemos menos, según de la necesidad. Israel es el primer país en el mundo de rehusar aguas residuales. Entre 80 y 85% del agua sucio lo estamos reutilizando. Hasta 85% de reciclaje es un récord mundial. El segundo país está en 20, 25%. Digamos, al máximo, quizás no se puede mejorar este aprovechamiento del agua, de los aguas residuales, que lo llevan de nivel contaminado, de todo tipo, a nivel del agua potable, o puede ser menor de agua potable para otros usos, sea lavado de coches, sea riego para jardines, para árboles, para cualquier uso. Y otro, el tercero, primero es desalinización, segundo, reciclaje, y el tercero son un gama de tecnologías de todo tipo, de aprovechamiento de este líquido tan importante. Por ejemplo, fugas de agua en Israel, la fuga está en menos de 2% del agua, se pierde en fugas. Menos de 2%, según de las cifras que escuché aquí, están en 40, 50%, no sé exacto, pero es muy alto. Estas tecnologías detectan las fugas de inmediato y hay otras tecnologías de taparlo de una forma eficaz. Todo el manejo de otro método es educación, por supuesto, que el uso del agua está de una forma sensata. O sea, cuando alguien se ve a los dientes, está automáticamente, paga el agua. Cuando vea aquí el uso del agua, yo creo que tenemos que tener un poquito más respeto hacia esta fuente que está ahora en escasez. Este problema del agua es un problema mundial, hoy en día no es de un país. Y de todas estas tecnologías de desalinización, reciclaje y otras tecnologías de educación, llegamos a un punto que Israel puede exportar agua, puede vender agua a otros países. Entonces, si antes en Israel cada día tuvimos dos noticias, uno en la tasa, dos índices, uno en la tasa del dólar y otro en el nivel, la línea roja en el mar de Galilea, hoy hablamos solo de la tasa del dólar, el agua dejó de ser un asunto en Israel. Y estoy seguro, convencido, que podemos compartir todo este conocimiento y tecnologías con Panamá. Ya estamos trabajando con la ministra Endara y estoy seguro que será mucho más sencillo de lo que piensa. O sea, hoy en día podemos dominar este tema del agua y llevar a, si Israel con tan poco agua llegamos a la abundancia, en Panamá lo podemos hacer muy, muy rápido. Muchas gracias. Gracias.